Bueno, y este es el nani de acá, que tiene otro tipo de problema, más local, más local. Él te cuesta llenar el changuito hace mucho que no lo llena, como nosotros por otra parte. No llega a fin de mes, pobre, que es pobre. Este va con la canastita, a decirlo, tres cositas. Es como Nara, el padre de Juan. Anda en un duna, que a lo mejor ni siquiera puede parar. Y atrás tiene un calco que dice, yo visité San Clemente. Pero muy digno. Está muy bien. No forma parte de toda esa rufla de ricachos. ¿Podrá pagar la patente, pobre? No. La deuda. Está como nosotros, no pagamos la patente. Pero ya el auto está por prescribir. Bueno, en fin, nos cae mejor este nani que toda la rufla de ricachos. ¡Muy bien! Estamos aquí en vivo con Gonzalo Ananis, que lejos de defender, a su familia tiene internas familiares que contar. Me encantó, me enloquecé. ¿Te sorprende que se conozca esta data de la familia de tu hermana? ¡Ja, ja, ja! ¡Tu hermana! No, es una más. ¡Opa! Ya lo han hecho varias veces en Marbella esto. Deja de robar, hija de mar. Entro, pago dos años y después me quedo tres. Es una estafa, ¿no? Sí, parece... Es un modo de vida. Roba de acá, roba de allá. ¿Se van mudando y no pagan alquiler? Qué fácil que es la vida, sí. Sí, el primer año lo garpan, el segundo también y después si quieren más tiempo... Depende de lo que tengan en mente que darse. ¡Es maravilloso! Gonzalo, ¿quién opera este mecanismo? Digo, ¿la cabeza de Claudio o la de tu hermana? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? El hombre de la casa es él, ¿no? Sí. Creo. ¿Sabes los canelones que se las trotó tu hermana? ¿Por qué te alejaste vos de tu hermana, Mariana? En algún momento se corta. Gonzalo, decilo. La última en España, cuando veía que hacía cosas que no me gustaban. ¿Vas quemando este muñacuara? ¿Vas quemando toda la lección de un inferno? ¿Cómo vos comprobaste que Mariana se dedicaba a hacer trabajos, en todo caso, a la gente? Porque me lo contaba ella. Se lo contaba, no la viste. ¿Por qué no andaba? ¿Eh? 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 ¡Eh! ¿No la viste? No, a mí no me invitaba. ¡Aberuca, amargo! Si a mí me hacía, a mí me hacía el mal. ¿Cómo me iba a invitar? ¡Ish! ¡Ish! A medida que pasa el tiempo, el que es bueno es cada vez más bueno y el que es malo se pone cada vez más malo. Esta es una frase descomunada. A medida que pasa el tiempo, el que es bueno es cada vez más bueno y el que es malo se pone cada vez más malo. Chicos, es así. Es ley de vida. Bueno, si vos querés. No tengas dudas. Es así. Hace poco, hace poco me enteré que de una plata de una casa que... Que cobró mi vieja antes de morirse. Me la robó. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Con mi hermano. ¡CORR-HERMANA! ¿Vos te enteraste que tu madre había muerto una vez que había fallecido? ¡Qué pregunta, estúpida! Sí. Y después me enteró cuando voy a la clínica que había estado un mes internada. ¿A dónde está mi amiga? Sí. ¿Y por qué te lo ocultaron? Y nunca me cerró, ¿por qué? ¿Por qué te lo ocultaron? Y para... para robarse la plata de esta casa. ¡Buenísimo! Simple. ¡Ay, qué bueno, eh! Con mi hermano. ¿Ustedes son tres hermanos? Tres. Y el p*** abogado que tenía mi vieja también, que hablé con él y nunca me dijo que habían cobrado la casa. El día que lo agarre, lo voy a esparramar. ¡Vete a comarte la cola, cuida! Con ese quilombo terminé viviendo una pensión en Constitución en esa época. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Me la banco solo. Pero no perdono, ¿eh? Cuidado. No perdono. Como decía mi abuela, ojo por ojo, diente por diente. Estoy cansado que me tocan el culo y en mi familia. Está enojado. Por la calle me toca el culo y lo fajo, directamente o me faja. Directamente o me faja. ¡Oh, no! Yo tengo otra forma de ser, chicos, no... No, no, no. No voy por la vida mostrando lo que no soy. ¡Ah, caché! Mostras... Mostras el lujo y... ¡Soy! Y te cagas en tu hermano y le robas la plata. Y aparte plata que, en todo caso... Qué lindo que es vivir. La plata que te robó, entre comillas, o te puede haber robado a vos, no la usó para eso. La usó para seguir gastando. Esta, esta, esta de la casa... ¡Dale, ponelo! Se compró... ¡Dale, ponelo! Un reloj y dos carteras. Sí, es una estúpida. Esto es una gran familia. Bueno, nuestro nanny preferido no anda con cuenta. No. Él le tendrá problema para llenar el tanque de nafta del auto, pero dice la verdad. Y cuando lo agarre, lo desparramos. Sí, lo han estafado. Le han sacado la parte de una de que le corresponde. De la mamá, nada menos que la herencia. La herencia de la mamá. Eso es de miserable. Total. De una miserabilidad espantosa. ¿Por qué? A él le había dicho cualquier barbaridad también de él. Sí, había estado bravo. A mí me cae... Él dijo una vez que ella hace magia negra. Por eso no podamos mucho, a ver si nos están viendo. ¡Ay, te pido! No, por lo menos dijo que... Mira, tocate, Nay, tocate. ¿Por qué es nuestro nanny favorito? De los pesos. Porque nosotros somos del pueblo, somos pobres. A este que apareció recién no le compro un auto. No, no le confío nada, no le presto plata. ¿Qué tiene? Debe una patente. Y está un poco caído el zócalo. Yo me doy cuenta enseguida cuando alguien no es de piar y ese hombre no es de piar. Porque lo han embromado. A él no tendrían que haber sumado el clan. ¿Cómo te gusta el chanta, vos? No, no, no. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. ¿Vos no sabés lo que es vivir en una pensión en Constitución mientras tu hermana está en Marbella? A una pensión lo van a dar. Es el excluido de la familia como yo, pobre. ¿Qué cosa? Es el excluido de la familia. Ella sabe lo que es. Ella sabe lo que es. Yo lo voy a llamar. ¿Cómo será, querida, eh? Mirá, cállate la boca, vos. Es una pobreza digna. Sí. Yo creo que sí. Eso debe ser una elección no ser parte de todo ese clan. ¿Qué hiciste vos? Como en mi caso. Él eligió... ¿Qué hiciste vos? Usted se ha comunicado con la quinta presidencial de Oliver. Un momento, por favor. Llamo yo y a mí me atienden. Llamo a ella y a ella no la tienen. Ya tienen el edificio identificado. Ese teléfono no me van a dejar que no la tienen. Bueno, en fin, vamos a ver cómo sigue esta historia familiar que no es precisamente dinastía.